La Concejala de Servicios Sociales y Familia clausura el nuevo Campeonato de Juegos de Salón y Petanca que se desarrollan en los centros de día de mayores del municipio. La final de Petanca se ha disputado en las pistas municipales mientras que las de Juegos de Mesa se celebraban en el centro de día La Zafra. El periódico de la radiotelevisión de Motril, El Ingenio, publica una nueva edición con la programación especial de las fiestas de agosto. Además, el rotativo incluye, entre otros artículos, la entrevista que concedió la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, a los servicios informativos de Telemotril. Dentro de las secciones habituales, la entrevista en Frente a Frente, en esta ocasión es a Mariquilla. En el apartado deportivo se realiza un balance del campus de los hermanos Callejón, la escuela de verano y las actividades propias de esta época del año. El periódico, editado por la radiotelevisión pública de Motril, es de difusión gratuita y puede conseguirse en los lugares habituales como dependencias municipales o anunciantes. El Centro Cívico de la Matraquilla acoge, hasta el día 27, la exposición Diseñadores para un mito, homenaje a Toulouse Lautrec. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, junto al director de negocio de La Caixa en Granada, Cristóbal Jiménez, ha inaugurado la muestra que permanecerá abierta hasta el día 27 con entrada gratuita. La muestra recoge las obras elaboradas por cartelistas de reconocido prestigio a nivel mundial como homenaje al pintor y cartelista francés. La exposición se divide en dos ámbitos. En el primero están los carteles que hacen referencia a la seductora personalidad del artista y a toda la iconografía que lo rodea. En la segunda se encuentran los carteles basados en el mundo del espectáculo y la noche parisina. Los hoteleros de la comarca de la costa esperan superar el 75% de ocupación media durante las tres primeras semanas del presente mes, lo que supondría igualar los datos registrados en el mismo periodo del año pasado. Pese a que se mantendrá o superará este verano la ocupación de 2011, los beneficios caerán un 12% debido a la bajada de los precios y al incremento de las ofertas para atraer a los turistas. Las áreas de cultura y turismo del Ayuntamiento de Motril proyectarán este viernes en Playa Granada, junto al chiringuito Los Moriscos, la película El gato con botas. La proyección tendrá lugar a las 10 y media de la noche con entrada gratuita y aforo ilimitado.